Este es Daniel. Él tiene un trabajo que no le gusta mucho. Trabaja para pagar sus cuentas, pero su gran pasión es la cocina. Daniel es tan bueno en lo que hace que sus cenas de amigos tienen siempre un gran éxito. Todos los que lo conocen quieren saber el secreto de sus recetas. Un día Daniel conoció a Hotmart y se dio cuenta de que podía transformar su conocimiento en un curso online y se convirtió en un productor digital. A Paula le encanta viajar y probar recetas diferentes. Ella siempre escribe en su blog sobre lo que le parece más sabroso y también lo cuenta todo en las redes sociales. Un día Paula conoció el producto de Daniel, vio que tenía mucho que ver con sus lectores y empezó a publicar como afiliada para ganar comisiones cuando alguien compra el curso. Cuando Javier vio la recomendación del curso de Daniel en el blog de Paula, no perdió el tiempo. Compró, empezó a estudiar enseguida y poco después estaba dando espectáculo en las reuniones de amigos. Cuando Javier compró el curso, Daniel se puso contento y Paula también, ya que ganó una comisión por su trabajo de difusión como afiliada. Lo mismo ocurrió cuando Ricardo creó un e-book sobre entrenamiento de perros. Bruna lo difundió como afiliada en su blog y Luis lo compró por Hotmart. Y también cuando Mónica usó las redes sociales para recomendar el curso de maquillaje de Thais. Cuando Lucas llevó sus clases de guitarra al mundo entero. Y cuando Larisa utilizó todas las herramientas de difusión y venta de Hotmart para convertir su aplicación móvil en un éxito. Con Hotmart todo el mundo puede crear y vender un producto digital. O elegir entre miles de productos de diversos segmentos para promover. Una plataforma que reúne a todos en un solo lugar. Y además ofrece las mejores herramientas para que puedas vender más y pasar a vivir de lo que más te ilusiona. Igual que Daniel, que convirtió su talento en un éxito. Empezó a trabajar con su pasión y ahora puede pasar más tiempo probando nuevas recetas con sus amigos. ¡Suscríbete! En este video quiero que ya tengas una respuesta clara a esta pregunta. Por lo cual quiero que cada uno de ustedes se pregunte la siguiente pregunta. ¿Cuál es mi objetivo con Hotmart? Dentro de Hotmart tú vas a tener dos objetivos bien claros o dos formas de cómo tú puedes comenzar a ganar dinero creando tu propio imperio digital. La primera opción es que tú crees tu propia empresa de productos y o servicios digitales y puedas comercializárselo a todo el mundo. Y de esa manera puedas generar unas muy pero muy buenas ganancias. Esa es la primera opción. Recuerden que la primera opción es crear nuestra propia empresa de productos y o servicios relacionados con el tema de nuestro interés, relacionados con el tema que nosotros dominemos y sobre todo, muy importante, relacionado con el tema que a nosotros nos apasiona. Te pongo un pequeño ejemplo para que te quede mucho más claro todo lo que te estoy mencionando. Muy aparte de la academia Tu Imperio Digital, yo tengo otra academia que es una academia donde se enseña a las personas todo lo relacionado con las inversiones en los mercados financieros. ¿Por qué motivo yo tengo un curso donde enseño a las personas cómo poder realizar inversiones en el mercado Forex, en el mercado de acciones, futuros, opciones binarias y criptomonedas? Porque es algo que en lo personal a mí me apasiona. Yo hace unos 5 años atrás conocí el mundo del trading y desde el momento que lo conocí comencé a educarme, pasé por un proceso de aprendizaje donde aprendí muchísimas cosas. Aprendí a operar tanto de manera manual como de manera automática utilizando robots de trading. Aprendí a operar en muchos mercados financieros. Entonces todos los conocimientos que a lo largo del tiempo he adquirido los he plasmado en este curso que tengo donde enseño a las personas cómo pueden invertir su dinero y generar una rentabilidad sobre ese dinero invirtiendo en los diversos mercados financieros y generando una rentabilidad. Este curso yo lo hice porque en lo personal me apasiona todo el mundo de las inversiones y también el mundo de las criptomonedas. Por lo cual si tú estás pensando en crear una empresa de productos y o servicios digitales, tiene que ser una empresa que esté muy relacionada al tema que a ti te apasiona. Ya que de esa manera tú vas a tener un desempeño tremendo creando tu propia empresa digital y estarías trabajando para ti. Estarías creando tu propia empresa y obviamente esto te podría dar la tan ansiada libertad financiera. Hoy en día existen muchas personas que tienen un empleo normal en el cual pueden estar facturando 300 o 500 dólares al mes. Esta es la media de dinero que gana un empleado sobre todo aquí en Latinoamérica. Ahora te pregunto lo siguiente. Imagínate que tú puedas crear una empresa donde puedas facturar gracias a esta empresa unos 300, 500 o incluso más de 1000 o 2000 o incluso llegar a facturar 10 mil dólares al mes. Comercializando los productos de tu propia empresa digital. ¿No sería algo genial? Es algo que muchísimas personas en la actualidad están logrando gracias a Hotmart. Y ese es el motivo por el cual al inicio de este video te mostré un pequeño cortometraje donde se explica a detalle cómo funciona Hotmart. Si tú deseas crear tu propia empresa o simplemente si deseas afiliarte a un producto y comercializarlo y de esa manera ganar entre un 30, 50 o más de un 70% por cada venta de ese producto. Las ventajas que tú vas a tener si tú deseas crear tu propia empresa digital son las siguientes. En primer lugar si tú decides crear tu propia empresa relacionado al tema que a ti te apasione. Imagínate que a ti te gusta todo lo relacionado con las recetas de comida. Eres un aspirante a chef o sencillamente tienes una receta exquisita que a ti te funciona y a tus amigos les encanta. Entonces si a ti te apasiona todo el mundo de la comida, de las recetas y sobre todo cocinar podrías crear un curso bastante corto de unos 5, 10, 15 videos. Eso depende bastante de ti relacionado con lo que te apasiona que en este caso serían las recetas. Entonces si tú creas tu empresa relacionado a tu pasión vas a tener un potencial tremendo de poder venderlo porque estás trabajando con algo que a ti te apasiona. Y una recomendación que te puedo dar también es la siguiente. Cuando tú trabajas en algo que a ti te apasiona prácticamente no se le dice trabajar. No sé si has escuchado la siguiente frase que dice. Busca un trabajo que te apasione y no tendrás que trabajar por el resto de tu vida. Ya que cuando tú encuentras algo que realmente te gusta que te apasiona no sientes como si lo estarías trabajando de manera forzada. Por lo tanto cuando tú tienes una empresa relacionada a lo que a ti te apasiona tienes una gran posibilidad de éxito con esa empresa que tú estás creando. Imagínate que tú eres una persona que se le da bien dibujar, pintar o hacer dibujos artísticos. Entonces lo que tú podrías hacer sería crear un curso donde enseñes a más personas cómo poder dibujar porque en el mundo hay miles, miles e incluso millones de personas a las cuales les apasionaría dibujar de manera profesional. Ahora imagínate que tú eres una persona que sabe mucho de nutrición, entonces podrías crear un curso de nutrición, podrías hacer distintas dietas para distintos tipos de personas. Porque en el mundo hay muchísimas personas que quieren una dieta especial ya sea para poder bajar de peso, para poder ganar masa muscular, etc. Ahora imagínate que tú eres una persona que sabe realizar ejercicios o tuviste alguna experiencia en algún gimnasio ya sea como entrenador o tienes bastante conocimientos con respecto al entrenamiento físico. Entonces lo que tú podrías hacer sería crear un curso y o una academia donde enseñes a las personas cómo poder realizar ejercicios desde la comodidad de su casa. Que por cierto es algo que está creciendo mucho hoy en día. De hecho actualmente muchos gimnasios se están reinventando y están brindando sus servicios de manera virtual. Por lo cual aquí hay un nicho donde puedes conseguir miles y miles de clientes y puedes llegar a facturar una gran cantidad de dinero. Pero tiene que estar relacionado con lo que a ti te apasiona. ¿Por qué? Porque quiero que te guardes esta frase en tu cabeza. Cuando tú encuentras un trabajo que te apasiona no tendrás que trabajar por el resto de tu vida. Por lo cual si captas bien esta frase tendrás un alto grado de éxito en la creación de tu empresa de productos digitales. Ahora quiero que sepas que no existe un límite de creatividad de lo que tú puedes llegar a conseguir creando tu propia empresa digital. Realmente existe un nicho para todo el mundo. Si tú eres una persona que le apasiona todo el tema de idiomas, domina inglés, francés, portugués, italiano o cualquier otro idioma. Existen miles y miles de personas a lo largo del mundo que también les apasiona lo mismo que a ti. Entonces si tú pones un curso o una academia de inglés, de portugués, de francés o de cualquier otro idioma tienes un alto grado de llegar a esas personas. Ahora también imagínate el siguiente ejemplo. Tú eres una persona que domina a la perfección el programa Photoshop o algún otro programa de edición de videos. Entonces tú puedes crear tu propio curso rápido y sencillo de cómo poder utilizar Photoshop de manera profesional. Cómo poder editar videos de manera profesional de la manera más sencilla posible y de esa manera puedes comercializar ese producto y vendérselo a todo el mundo. Imagínate que tú eres una chica que le apasiona a todo el mundo de la costura y del diseño de modas. Entonces podrías poner tu curso de costura y de diseño de modas que estoy seguro que podría ser un gran éxito. Todos los ejemplos que te estoy dando en estos momentos son ejemplos relacionados con lo que a ti te apasiona. Eso es lo más importante porque como te lo vuelvo a mencionar, si tú trabajas en algo que te apasiona prácticamente sería como si no estarías trabajando. Ya que cuando algo te apasiona y lo haces de corazón, lo haces lo mejor posible. No se trata de dinero chicos, se trata de crear algo único que va a estar generándote dinero por los próximos años y que incluso se puede convertir en tu fuente principal de ingresos. ¿Cuáles son las ventajas entonces que tú vas a tener si deseas crear tu propia empresa digital? La primera ventaja es que tú vas a ganar el 100% de las ventas. Algo que también debes de saber es que a lo largo de tu estadía dentro de tu imperio digital, aprenderás todo lo relacionado con marketing para que puedas promoverlo de manera orgánica o también invirtiendo en publicidad y segmentando esa publicidad para que únicamente le llegue a personas interesadas en tu producto y de esa manera no gastes dinero en vano. En primer lugar, el tráfico orgánico consiste en vender tu producto digital de la manera tradicional. Eso quiere decir publicando en distintos grupos de Facebook, publicando en tus redes sociales y todo esto se te enseñará paso a paso a lo largo de tu estadía dentro de la academia. Así que no te preocupes porque en los próximos videos aprenderás todo esto desde cero. Obviamente cuando tú eres dueño de tu propia empresa digital tendrás acceso al 100% de las ventas que tú hagas y también tienes acceso al siguiente beneficio. En la actualidad dentro de Hotmart existen miles y miles de personas que no desean crear su propia empresa. Únicamente lo que desean es comercializar productos digitales ya creados por otras personas y ganarse un 30, 50 o incluso 70% de comisión. Eso depende del curso que quieras promocionar. Por lo cual, si tú eres dueño de tu propia empresa, también vas a tener esa opción. Eso quiere decir que vas a tener la posibilidad de dar oportunidad a muchas personas que quieran afiliarse a tu producto digital y de esa manera puedas tú recompensarlos ya sea con un 30, 50 o 70% de comisión por las ventas que ellos generen. De esa manera tú puedes estar generando dinero o ingresos sin hacer absolutamente nada. Eso es a lo que nosotros llamamos el marketing de afiliados. Y por último, uno de los grandes beneficios al cual tú vas a acceder al momento de crear tu propia empresa digital es el siguiente. Nosotros como academia tenemos una sección de catálogos donde tenemos la lista de los mejores cursos que vamos a estar promoviendo dentro de la academia que van a generar aproximadamente un 70% de comisión. Sobre todo para aquellas personas que únicamente desean promover productos digitales y ganarse un 70% de comisión como mínimo. De esa manera, si tú creas tu propia empresa digital, vas a tener la posibilidad de que nosotros te ayudemos a vender tu producto digital dentro del catálogo de la academia Tu Imperio Digital. Y también va a estar publicado tu producto y o servicio en nuestra aplicación que se lanzará en el transcurso de los próximos 30 días. Por lo cual tienes todos estos beneficios si tú deseas crear tu propia empresa digital, ya que aprenderás paso a paso a cómo poder hacerlo en los próximos videos. Y la segunda opción que existe para poder ganar dinero a través de Hotmart, sobre todo para aquellas personas que no deseen crear su propia empresa o ya sea de momento aún no se sientan listas para poder crear un curso o un servicio, una academia o lo que sea, un producto digital. Simplemente lo que pueden hacer es convertirse en afiliados. Pero nuevamente te menciono lo siguiente. Si quieres afiliarte a algún producto y ganarte un 30, un 50, un 70% de comisión por comercializar esos productos digitales, en primer lugar, el producto digital al cual tienes que afiliarte debe de ser un producto ganador, un producto bastante popular y un producto que esté relacionado con tu pasión, con lo que te apasiona, porque de esa manera vas a tener conocimientos sobre lo que tú estás comercializando. Cuando tú tienes una base de conocimientos sobre el producto que tú quieres comercializar, entonces el éxito que vas a tener va a ser mucho mayor. No es lo mismo vender un curso de matemáticas cuando tú eres malísimo en matemáticas. Pero imagínate entonces que tú eres un crack y dominas al 100% las matemáticas. Entonces vender un curso de matemáticas no sería complicado, sería mucho más sencillo y estaría relacionado con lo que a ti te apasiona. Imagínate que tú sabes tocar la guitarra pero no eres un profesional, pero quieres vender un curso de guitarra, ya que en el mundo existen muchísimas personas que están interesadas en ese tema. Entonces lo que tienes que hacer es afiliarte al curso más popular de guitarra, ver cuáles son las comisiones que te vas a ganar y de esa manera comercializarlo de manera correcta, ya sea mediante el marketing orgánico o invirtiendo en publicidad, para poder vendérselo a todo el mundo e incluso cuando tú adquieras mucha más experiencia, ya sea si tú tienes tu propia empresa o si simplemente eres un afiliado, el porcentaje de éxito va a ser mucho mayor y sobre todo llegará el punto donde llegues a obtener ganancias prácticamente en automático. Por lo tanto, ahora es momento de que respondas a la pregunta que te hice al inicio de este video. ¿Cuál es tu objetivo con respecto a Hotmart? ¿Quieres crear tu propia empresa? Si ya tienes una idea clara de qué es lo que podrías hacer para poder crear tu propio producto y o servicio digital y tener tu empresa digital, entonces comienza a crear tu empresa y a lo largo de los próximos videos aprenderás paso a paso cómo poder hacerlo. O la segunda opción es simplemente si tú quieres convertirte en afiliado, no tienes tal vez el tiempo o tal vez aún no tienes una idea bien clara de qué es lo que quieres crear, simplemente puedes afiliarte a algún producto y o servicio de tu interés y aprender a comercializarlo de manera correcta. La respuesta la debes de tener tú ya que en los próximos videos vamos a dividir el curso en dos secciones. La primera sección es para aquellas personas que quieran crear su propia empresa digital, entonces existe una sección donde todas las personas que quieran crear su propio producto digital aprenderán a hacerlo paso a paso. Y la segunda opción, las personas que únicamente quieran convertirse en afiliados y de esa manera comercializar productos digitales de su interés, también habrá solamente una sección exclusiva donde estaremos enseñando cómo poder afiliarse a un producto ganador, cómo poder elegir uno de los mejores productos y sobre todo cómo poder comercializarlo de manera orgánica y también realizando inversiones para poder llegar a muchísimas, pero muchísimas más personas. Por lo cual, si tú ya tienes claro cuál es tu objetivo con Hotmart, entonces simplemente continúa el curso en los próximos videos. De mi parte sería todo por este video de introducción, nos vemos en un próximo video y hasta la próxima.